Amigas y amigos del Ángel Metropolitano, soy César Aldama. Empezamos abril y estas son las breves del Ángel. Y ya sabe, comenzamos con la mañanera de López Obrador. Por allá anduvo Elena Poniatowska, dijo que nomás fue a curiosear. Andrés Manuel habló de muchos temas que se van haciendo viejos sin ninguna resolución. Por ejemplo, ¿hay problemas en Morena? Pues sí, pero yo estoy de licencia, no me meto. Pero también hay independencia judicial. Yo voy a respetar siempre lo que diga la Suprema Corte. Tengo comunicación con los ministros y ya tiene dos que son suyos. A ver cómo se da esa comunicación. También con respecto a Trump, lo de siempre. Amor y paz. No importa lo que diga aquel, no nos vamos a confrontar. Habló con respecto a las instalaciones de Pemex. Dijo que se va a invertir entre 150 y 160 mil millones de pesos para la nueva refinería, la de Dos Bocas. Y que antes del 18 de abril van a estar ya presentadas las propuestas de estas que se supone que son las cuatro mejores empresas en esos temas. Ya veremos. Y finalmente resaltamos que habló de la CENTE. Dijo yo les voy a cumplir a los maestros y se va a echar para atrás la mal llamada reforma educativa. Pues sí, pero este fin de semana la CENTE se declaró en alerta máxima y se prevén movilizaciones. A ver en qué acaba. Y ese es un tema importante en lo social. Hoy comienza el registro para las trabajadoras y trabajadores del hogar. Así es. Se calcula que hay 2 millones 300 mil personas, hombres y mujeres, sobre todo mujeres que se dedican a esta labor. Y desde hoy ya pueden empezar a hacer sus trámites. Primero vía internet y después en las oficinas para poder acceder a seguridad social y hasta una pensión en el futuro. Alertamos desde la semana pasada.